Los datos del Servicio Andaluz de Empleo reflejan un total de 1.618 personas paradas registradas en junio de 2019 en Marchena, frente a las 1.725 de junio del pasado año, lo que representa un descenso de 107 personas, en concreto del 6,58%. Esta cifra es la más baja de paro registrado en un mes de junio desde 2008, cuando fue de 1.583. La cifra de personas paradas registradas aumentó paulatinamente desde 2008 a 2013 en el mes de junio. En ese año se llegó a la cifra de 2.654, la más alta desde que se ofrecen públicamente los datos, desde el año 2005. La de junio de este 2019 es la quinta cifra más baja en los 15 meses de junio. Respecto al mes anterior, mayo de este mismo año, el paro desciende un 0,91%, al pasar de 1.633 a 1.618 personas. El total de demandantes de empleo en junio de 2019 es de 2.931, la más baja cifra en los últimos 15 años y representa un descenso de 68 personas respecto a junio de 2018, cuando se registraron 2.999 personas paradas. Sin embargo, sube el total de demandantes de empleo en junio de 2019 respecto al mes anterior, mayo de este mismo año, cuando hubo 2.870, 61 menos, de forma que el incremento intermensual es del 2,12% en el apartado de demandantes de empleo total. Respecto a los demandantes de empleo no ocupados, los DENOS, la cifra se sitúa en 2.138 en junio de 2019, la más baja en el mes de junio desde que se publican los datos, desde el año 2005, y descendiendo un 5,73% respecto a los 2.268 demandantes de empleo de junio de 2018. Respecto a mayo de este mismo año, la bajada del desempleo intermensual es del 0,32%, dado el descenso en 7 personas demandantes de empleo no ocupadas, pues en mayo se situó la cifra en 2.145. De las contrataciones realizadas en Marchena, el 96,7% son temporales, según los últimos datos del SAI. Por otra parte, el Sindicato de Comisiones Obreras alerta de que la provincia de Sevilla registra el peor mes de junio en desempleo de los últimos cinco años. El paro ha subido en la provincia de Sevilla, mientras que ha descendido en el conjunto de Andalucía y del Estado. Este aumento rompe la tendencia a la baja desde 2015 y sitúa la cifra total de personas en desempleo en Sevilla en 182.369. El paro subió en Sevilla en el mes de junio en 350 personas en toda la provincia, según los datos de paro registrado del Servicio de Empleo Público Estatal, el CEPI. El empleo que se crea en la provincia es principalmente temporal. De hecho, de los 93.141 contratos firmados en el mes de junio, más del 95%, 88.817, son temporales, frente a los 4.324, 4,64% de indefinidos. Las cotizaciones a la Seguridad Social también han descendido en este mes de junio. Sevilla ha perdido 5.566 cotizantes, lo que supone un 0,74% menos con respecto al mes anterior. Según comisiones obreras, se reemplazan contratos indefinidos con cotizaciones aceptables por contrataciones temporales o becarios con cotizaciones precarias. Esto se traduce en menos recaudación para destinar a pensiones, prestaciones y servicios públicos.